Música Gineteando al viento norte, con su estilo bien sachero Un chamamé rastrero, con perfume a salamanca A todo trapo se desata el compás del acordeón Guitarra va con la reunión, y unas glosas alegronas Está que explota la bailanta, ni el rengo quedó sentado Ahora si metele chamaco, porque la changada ya está tocando Música 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 Música